¿Cómo calentar la voz antes de subir a un escenario? Esto es muy importante, porque si sales sin calentar puede que no pase nada, pero cuando hablas en público con frecuencia, al final la voz se resiente y es importante que calentemos un poquito antes. Te explico una metodología que aplico yo antes de subir a un escenario. Consiste en juntar los labios y repetir este sonido. Y ahora vamos a seguir la escala musical. Y bajamos. Respiramos y hacemos lo mismo, pero un poco más grave. De este modo lo repites unas cuantas veces, tratas de llegar lo más grave posible, pruebas lo más agudo posible y así verás como tu voz ya está mucho más preparada para enfrentarse a este público que tendrás más adelante. Nos vemos en los siguientes vídeos. Si quieres más trucos sígueme y dale a me gusta.